¡Desde PANA ESTUDIOS! El que escribí es este, es un libro, no son las canciones de todo es posible porque hay quien me ha preguntado que si aquí vienen las canciones escritas de este, no, es punto y aparte, es un libro en el cual habla de cinco cosas que yo hago para poder llegar al éxito, para poder llegar a lograr mis sueños. Son cinco pasos que yo hago, no son reglas, pero son cosas que yo me lo propuse, lo he llevado a cabo y me ha funcionado, entonces dije lo voy a escribir porque a alguien le ha de funcionar, puede que, que sí. Bueno, empecemos hablando por todo es posible, este disco, la idea surgió de que en lo que hago en internet, ya sea el PANA Vlog o PANA, siempre mi mensaje es logra tus objetivos, logra tus sueños. Entonces, yendo a la palabra, ahí en José 1.9, dices, esfuérzate y sé muy valiente porque yo Jehová, yo Jehová estaré contigo. Entonces, yo me puse a analizar ese texto y caigo a la cuenta de que Dios siempre está contigo y todo lo que hagas es posible. Hay otra cita donde dice, para el que cree, todo es posible y como yo le creo a Dios, pues yo lo tomé, yo lo creí y dije, bueno, todo es posible y de ahí salió el nombre. En este disco vienen muchas, la mayoría de las canciones son enfocadas a que le eches ganas, a lucha por tus sueños, los golpes no te van a tumbar, al contrario, te van a hacer que te levantes. Así de ese tipo de canciones vienen en este disco. Vienen 13 canciones que vienen un poco, se puede decir que variado, no es tanto ya hip hop como el primero, es un poco diferente. Vienen canciones como electrónica, tecno, es que en realidad no llevo así que digamos, ah, voy a hacer este estilo de música, no, si se me ocurre hago hip hop y le meto electrónico y de repente le meto vals, no sé, es una mezcla que me estoy inventando, ¿verdad? Pero no es un estilo, estilo, estilo de música, simplemente hago lo que me gusta. Yo no sé mucho de música, sé tocar guitarra, unas cuantas notas y de ahí es donde sale la música, las notas para después me voy a la computadora y ya sale lo que van a escuchar aquí. Todo lo que aquí viene desde la edición, la grabación, la masterización, bueno, no está masterizado, pero todo lo que aquí viene es elaborado por mí. Yo me he dado cuenta que cuando uno trabaja solo es mejor porque dos cabezas piensan diferente. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer este disco, yo quiero hacer mi música como a mí me guste. Claro, basándome en que se escuche bien, que tenga calidad, entonces por eso casi siempre trabajo solo. En las canciones que vienen aquí también menciono eso, que la gente muchas veces no ve el potencial que tú tienes. Y para, yo no tuve que irme a Facebook o a cualquier red social y decir, ah, soy el mejor rapero. No, dije, en mi música tengo que demostrar que soy un buen rapero en lo que hago. Entonces me esforcé, mucha gente sabe que estoy haciendo este disco, pero no sabe cuál es la calidad que traigo ahora a comparación del primero. Este disco a mí me ayudó mucho, me ayudó a saber que todo es posible. Cuando tú metes a Dios en los planes, todo es posible y por eso salió este disco. E incluso, como ya les mencioné, también salió lo que es el libro, que es casi casi la misma fotografía. Pero lo saqué en relación al disco, pero no son las canciones. O sea, es un libro aparte que se me hizo buena idea escribirlo para que a alguien le fuera de bendición. Entonces, en este disco vienen algunos feeds en los que canto con alguien más. Y algunos de ellos te los voy a mencionar. Alguno de ellos es August Dan, vienen dos canciones con él. Otro es Elias Campos, viene una canción con él. Otro es Tim, otra canción que tengo con él aquí. Otra canción que tengo es con un chavo que es de Chihuahua. La canción es con Gran Eli, así se afoda. Y la última canción de este disco es con mis hermanos. Quisimos hacer algo diferente, ya no meterle tanto computadora, sino usar instrumentos reales. Eso la verdad fue un reto muy grande porque es muy diferente editar así. Pero lo logramos y salió algo agradable, o sea, me gusta la canción. Entonces, este es el de Todo es Posible, 13 canciones, trae 5 feeds, 6 canciones con alguien. Entonces, para el que lo quiera conseguir, a través de mí, no tengo patrocinadores, no tengo manager que me mueva. No, simplemente soy yo solo. Aquí abajo te va a estar saliendo mi Facebook, por si gustas tener contacto conmigo, pues ahí está lo del disco. Y el otro que te quiero mencionar es el de El Panablog. Este también es muy especial para mí porque yo desde chico siempre quise ser un payaso, un personaje cómico. No sé, o sea, siempre me ha gustado mucho estar sonriendo. Me gustan mucho las películas de comedia, los programas donde sale gente haciendo reír a la gente. Aquí es la redundancia. Entonces, cuando yo era más pequeño, escuchaba canciones para niños cristianas. Por ejemplo, Blandi, El Vaquero Vásquez, Las Ardillitas Cristianas, entre muchos más. Que la verdad, a mí en lo personal me fueron mucho de bendición. Y ahora soy una persona que trato de echarle ganas en la relación cristiana, en mi relación que tengo con Dios personal. Gracias a esos cantos que uno dice, ay, son para niños. Pero en realidad tienen un mensaje muy poderoso. Últimamente yo me he puesto a cantar algunas de esas canciones. Aquí en mi casa, como juego, analizo cada palabra que digo y digo, wow, decía palabras con poder cuando era niño. Y me la creía. Y gracias a eso, ahora soy una persona que lucha a estar bien con Dios. Entonces se me ocurrió y dije, bueno, los niños desde pequeños se los destruyen. Ellos van a crecer con mi pensamiento bueno. Entonces se me ocurrió hacer este disco que va enfocado a niños. Va enfocado más al público infantil. Trae 10 canciones y trae canciones como, por ejemplo, para celebrar Navidad, para cuando celebras tu cumpleaños. Y ahí metí algunas otras canciones que no son tanto para niños, pero no les afecta. Por ejemplo, metí una canción que hice para mi papá, trae una canción que hice para mi mamá, unas empresas que me pidieron que les ayudara con un jingle aquí vienen. Entonces trae la de El Panablog, una que es la más conocida en internet de las mías. Que como lo que si tú me sigues en internet verás que lo que hago es hacer reír a la gente. Entonces hay niños que les he sido de bendición y me han mandado videos. Las mamás donde los niños están cantando mis canciones, etcétera, etcétera. Y niños que me hablan y me preguntan y yo les contesto y es bonito. Pero a mí me agrada llegar a los niños porque así como alguien cuando yo era niño llegó a mí y dejó esa semilla ahí incrustada en mí. Y ahora veo los frutos de esa semilla que alguien sembró en mí. Entonces quiero ser yo también alguien que siembre esa semilla en un niño. Y que cuando esté grande diga, yo crecí con El Panablog. Creo que va a ser algo bonito. La verdad, no sé, pero estoy haciendo y trabajando en la obra del señor. Y pues este es el disco, trae 10 canciones. Las portadas son unos dibujitos para niños. Entonces ya sabes de qué se trata este proyecto. El cual son dos discos, uno para niños y otro más enfocado para, pues no para adultos, pero una música más fuerte, más directa. Y asimismo, un libro que va enfocado a este disco, insisto, no son las canciones, no son las letras del disco. No, es un libro que habla de que todo es posible en relación a lo que yo utilizo. No es una regla, es lo que yo utilizo para llegar a lograr mis objetivos y llegar al éxito. Entonces, ya lo sabes, El Panablog para niños. Pana, todo es posible y el libro. Ya están a la venta los tres. El que lo gustes conseguir, insisto, está en mi red social donde me puedes contactar para contrataciones, invitaciones, compras. Lo que necesitas. Hay gente que me ha preguntado, pero por qué lo vendes y esto y lo otro. Cuando tuve la experiencia de haber sacado ya un disco anteriormente, el cual lo regalé. Lo regalé y dije, pues qué más da para la gente. Pero al momento de hacer estos discos, tuve que volver a trabajar muchísimo por meses para terminarlos, para hacerlos así en materia como los ves. Entonces, no quise cometer el mismo error porque viene más música, vienen otros discos, vienen proyectos más grandes. No sé, tal vez otros libros. Entonces, se necesita tener dinero para seguir haciendo más cosas. El equipo de grabación en un estudio no es barato. El que sabe de esto sabe que si no tienes dinero, no avanzas. Te quedas en la misma calidad. Y la verdad, yo quiero ofrecer a la gente más calidad en cuestión de audio. Y para eso necesito comprar equipo de calidad. Entonces, espero les haya sido de bendición. Y luego estaré subiendo un video por cada canción. Explicando mi experiencia y de qué trata cada canción. Ya saben, como siempre les digo, Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.